Un enorme deslizamiento de rocas que cayó sobre el río Mayo, afluente del RIMAC, a la altura de la comunidad de Tambo de Viso en San Mateo, pone en riesgo el abastecimiento de los mercados de Lima. Hemos presentado documentos de viviendas, hemos presentado documentos de ferrovías, hemos presentado documentos de viandes. A tres horas de la capital, exactamente en el kilómetro 83 de la carretera central, grandes rocas y toneladas de tierra cayeron sobre el río Mayo, bloqueando su causa irregular. La temporada de lluvias ya inició, y si no se realiza un trabajo de descolmación pronto, todo esto podría desembocar en el río RIMAC. Lo que se teme es que si se desborda el río Mayo, también lo haría el río RIMAC, y tal como ocurrió en el año 2016, la carretera central se vería inminentemente bloqueada y así Lima quedaría incomunicada y desabastecida. Hace dos años, cuando se produjo el fenómeno del niño, un huayco bloqueó exactamente este punto de la carretera central. Los productos de primera necesidad no podían llegar ni salir de Lima. Se malograban dentro de los camiones que quedaron varados por más de una semana. Y como consecuencia de ello, escaseó la fruta en la capital y en otros casos se encarecieron. Para evitar que esto ocurra de nuevo, los vecinos de San Mateo se unieron y realizaron una protesta en la zona. ¡Limpia en el río! ¡Limpia en el río! ¡Limpia en el río! ¡Limpia en el río! La comunidad a través de sus dirigentes han solicitado el apoyo de maquinarias pesadas para limpiar el cauce del Mayo, ante diversas entidades, pero aún no han recibido respuesta. Son 60 mil metros cúbicos de enormes rocas que han caído sobre el río Mayo, bloqueándolo por completo. Los vecinos temen que en los próximos meses este río rebalse y eso genere además el rebalse del río Rimac y finalmente se bloquee la carretera central. Ellos están preocupados porque viven de la agricultura. Sus zanahorias, papas nativas y demás productos llegan hasta el mercado mayorista de Santanita y La Parada y un bloqueo de la carretera central los dejaría sin ingresos. Recuerdan que otro huaico en 1998 les hizo perder absolutamente todo. Por otro lado, también solicitan que se refuerce el puente ubicado a la altura del túnel Chacaguaro, porque si este se cayera, cuatro comunidades campesinas quedarían incomunicadas.